Yo sé que el mar besó a tu boca para rescatarte del olvido Yo sé que pasas muchas horas buscándole razón a lo vivido Yo sé que piensas que los sueños son mapas de tesoros escondidos Yo sé que has puesto a tu talento para buscarle los pies a lo perdido Si te pido un beso ahora, cual si pidiera la gaviota El verso ardiente que provoca, no me amarras al vuelo de tu boca No me amarras al vuelo de tu boca Yo sé que el mar provoca sueños que muerran los hilos de la vida Yo sé que amarras tus silencios a la red que bajo el agua se desliza Yo sé que piensas que los sueños te llevan a la tierra prometida Yo sé que abrazas tus secretos para darle sentido a tu alegría Si te pido un beso ahora, cual si pidiera la gaviota El verso ardiente que provoca, no me amarras al vuelo de tu boca 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 No me amarras al vuelo de tu boca